Abogado, mi esposa. Hola, mucho gusto. Hola, abogado, mucho gusto. Bueno, este, mi amor. Toma siento, mi amor. Abogado, quiero darle una vez más las gracias por haberle permitido que mi esposa entre a trabajar con nosotros acá. No te preocupes, Alejandro. Tú sabes que esto es cuestión de la confianza y el cariño que te atendió. Así que, pues, usted, señora, es un gusto recibir la bienvenida de este gran consorcio jurídico. Gracias. ¿Estuviste, mi amor? Espero que usted se sienta como que estuviera en su casa. Muchas gracias, abogado. Y como dice mi esposo, gracias por la oportunidad y yo voy a estar siempre para lo que usted necesite. Qué bueno saberlo. Iniciemos entonces cuanto antes. Enseñale las instalaciones, por favor. Gracias, abogado. Vamos, mi amor, vamos. Sí, de verdad, mi amor. Alejandro, ¿qué tal? Hola. Justo se estaba buscando. Sí. Qué bonita tu camisa. De verdad. ¿Te firmé los papeles ayer? Justo para eso te buscaba. Fírmeme, por favor. Necesito tu firma. Este, mira, disculpa. Te presento mi esposa, Cristina. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué linda, Erick. Ya me lo habían dicho. Apúrate, por favor. Sí, apúrate, por favor, acá. Listo. Gracias. De nada. Oye, ¿y esa confianza? Qué linda la camisa que estoy en la otra. ¿Qué te pasa? No, es mi secretaria. No puede ser nada. Secretaria nada. Esa tiene toda la cara de mosca muerta. Así que vamos. Y deja esa confianza. Pero, mi amor. Vamos. Oye, tú te llamas a Cristina, ¿verdad? Sí, señorita. Voy a entregarle esto al abogado. Claro que sí. Pase, ahí está. Ok. Uy, qué marajada es esa señora. Abogado. Hola. ¿Cómo está? Mire, le traje estos dos comentarios para que los lea. Ah, perfecto. Oiga, otra cosita. Le quería dar las gracias por darme la oportunidad de trabajar en serio. Ya, no, no se preocupe. Alejandro es un hombre de bienestar. Mire, mire, no hablemos Alejandro. Hablemos de, de, en serio le agradecía que estoy por haberme dado la oportunidad de trabajar. Yo, yo estoy muy orgullosa de trabajar para usted. Bueno, eso es bueno, pero te insisto. O sea, la confianza que usted se ha ganado acá es también gracias a Alejandro. Ay, mire, no hablemos Alejandro. Alejandro es un bueno para nada, es un empleaducho. En cambio, usted puede ser un hombre que me puede representar. Alejandro, no me represento como hombre. A ver, ¿a qué te refieres? Abogado, es que mire, aquí entre nos, usted a mí me encanta y yo haría todo, absolutamente todo, para estar con usted. Absolutamente todo. 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 Me parece bien. ¿Y usted no ama a su esposo Alejandro? Ay, mire, la verdad, la verdad que yo, yo no lo amo, yo me moría porque me trajera a conocerlo usted, porque no me voy a decir que usted no se merece una mujer así. Así, ¿tú crees que me merezco una mujer así? Claro que sí, usted y la verdad que me moría por estar con usted, porque me encanta mi abogado. Bueno, si estás dispuesto a todo, vamos con todo. Alejandro, justo contigo quiero hablar. Sí, dígame. Necesito ser honesto y proponerte algo. Claro, lo que usted quiera. Me encanta tu mujer. ¿Qué? Me encanta tu esposa. A ver. Pero, pero, pero quiero que te quedes tranquilo y me escuches. Te voy a hacer una propuesta que estoy seguro que tú no la vas a desperdiciar. A ver, a ver, abogado. Yo creo que te estás equivocando, perdón. Escúchame. Todo tiene un precio. Y con seguridad te va a convenir. Abogado, ¿cómo está? Hola, muy bien. Pero ahora, mucho mejor. Hace rato estás esperando este momento. Me esperé con esto. Quiero, quiero, quiero que sepas algo. Antes quiero preguntarte algo. ¿En serio estás decidida a todo? A todo por usted, abogado. ¿Estás decidida incluso a dejar a tu esposo de muchos años? Sí, sí, él es un empleado, un bueno para nada. A todo entonces, Tras. A todo. ¿Cómo pudo dejar a una persona como usted, que es un plato fuerte, por ese empleado? Muy bien. Ahora quiero que veas lo siguiente. Mira para allá. Mira. ¿Qué significa esto, Alejandro? Mi amor, yo te puedo explicar lo que está pasando. ¿Qué me puedes explicar? Que obviamente te estás re***** con esta empleaducha. A ver, a ver, no le permito que me tratas así. Yo te trato como a mí se me dé la gana. ¿Escuchaste? Mi amor, mira, escúchame. Realmente todo tiene una explicación. ¿Y eso qué? No me tienes que explicar nada. Con tal, entiendo, un empleaducho para un empleaducho. Pero, pero, un momentito, un momentito. Y supuestamente usted adentro no me dijo que a el señor usted no lo ama. Mira, sí, es verdad. Yo ya no te amo. ¿Qué? Pero mi amor, ¿cómo que no me amas? Si hemos vivido tanto tiempo juntos, son seis años donde... ¿Seis años qué? Donde tuve que aguantar hambre, donde tuve que aguantar que no me dieras un centavo para comprarme mis gustos. Es un sufrimiento. Pero mi amor, yo me he sacrificado por ti. Yo ahora ya tengo mi título. Yo ahora, gracias al abogado, tengo mi trabajo. Mira, es que tú no me representas como hombre. En cambio él, él sí me representa como hombre. No. Lamentablemente no es así tampoco. Todo, todo lo que usted lleva puesto, todo lo que usted es, todo lo que se maquilla, sus gustos, sus fiestas, es gracias a ese ser humano. A un hombre trabajador, a un hombre que se ha preparado, que ha estudiado, que trabaja todos los días para sacrificarse por sus gustos, por su familia. Ese hombre tiene un valor importante, que es la lealtad y el agradecimiento. ¿Y nosotros? No, nosotros no existe. Nosotros no existe. Primero está la amistad con este hombre que se merece lealtad y fidelidad ante todo. Todo esto era planificado. ¿Qué? Sí. Mira, el abogado me contó lo que tú estabas haciendo. ¿Cómo te le insinuabas? ¿Cómo le pudiste hacer esto? Gracias, Cristina. Estamos para eso, Alejandro. Gracias, abogado. Siempre, hermano. ¿Y sabes qué? Realmente pensé que me amabas, pero ya veo que no. Así que, por favor, espero que cuando llegues a casa recojas todo lo que quieras. Pero, mi amor, como tú dices que es una broma, yo también te estaba haciendo una broma. Yo te amo. Vente, por favor. Vente, por favor.